Hola a todos, soy Pilar y soy la asesora de educación de la Consejería de Educación en Estados Unidos y Canadá de la Embajada de España. Os voy a dar esta charla que se llama Sobreviviendo al Choque Cultural, si se puede, y forma parte del Seminario de Orientación a Nuevos Profesores Visitantes en Kentucky para el curso 2021. Me gusta empezar esta charla con esta imagen. Bueno, de primera parece un poco negativa, pero no lo es. Yo creo que esta charla, a lo mejor a algunos parece que llega un poquito tarde. La verdad es que sería mucho más interesante que se dieran las primeras semanas cuando llegáis. Pero bueno, aún así contiene mucha información que yo creo que os va a resultar útil. ¿Por qué empiezo con esta imagen del túnel? Bueno, pues porque yo lo he vivido en mis propias carnes, he sido profesora visitante también hace unos años en Alburquerque, en Estados Unidos, en Nuevo México, perdón. Y cuando uno llega las primeras semanas, los primeros meses incluso, lo ves todo negro, es como si hubiera entrado en un túnel, ¿vale? Los primeros meses son una serie de obstáculos a superar, uno detrás de otro, nos abruma todo, todo es diferente. Cuando llegas parece que nunca hubieras sido profesor porque todo es nuevo. Bueno, no es que no te sirva la experiencia que tienes, pero es verdad que has llegado a un sistema educativo nuevo. Y bueno, nos abruma un poco todo y parece que estamos inmersos en un túnel, ¿vale? Pero yo utilizo esta diapositiva porque, bueno, pues lo que os voy a decir es que al final del túnel se ve la luz, ¿vale? Está esa luz maravillosa. Al final para, yo diría que el 99% de los profesores visitantes la experiencia es muy satisfactoria. Muchos de ellos repiten, muchos de ellos se quedan más allá del primer año, ¿vale? Entonces, bueno, que llegará la luz, ¿de acuerdo? Para algunos el túnel varía en la duración. Para algunos el túnel va a ser muy largo y va a tardar más y a lo mejor hasta no empecéis a ver la luz hasta navidades. Para otros va a ser muy corto. Para otros incluso va a ser más que un túnel un arco, el arco del triunfo. Porque si es así de breve, desde luego es un triunfo si lo superáis todo tan rápido, ¿vale? Para algunos a lo mejor todavía no ha llegado. Todavía estáis con la euforia de recién llegado y puede ser que llegue un poquito más adelante. Pero, bueno, paciencia, ánimo, apoyaros lo uno en lo otro, apoyaros también en mí, por supuesto, ¿vale? Que se supera, que se supera y que ya os digo, es una experiencia totalmente digna de vivirla. Bueno, esta charla la vamos a organizar en varias partes. La primera de ellas va a ser un poco explicaros el funcionamiento de la asesoría. Ahora, luego hablaremos del choque cultural y el ajuste que tenéis que hacer. Voy a hablar menos del contexto escolar porque ya lleváis más tiempo en los centros escolares y entonces no creo que necesitáis tanta información. Y luego también os voy a dar algunos consejos y reflexiones, ¿vale? Alguna información que creo que os puede resultar útil. Lo primero es hablaros de cómo funciona la asesoría o de dónde estamos enmarcados porque creo que algunos de vosotros tenéis cierta confusión. A ver, no sé si sabéis que España, el Ministerio de Educación, aparte de tener las consejerías que tiene en cada una de las comunidades autónomas y demás, tiene también consejería en otros países, ¿vale? Está la Consejería de Educación de Francia, la de Italia y entonces tenemos también la Consejería de Educación en Estados Unidos y Canadá, ¿de acuerdo? La Consejería de Educación de Estados Unidos depende del ministerio, por lo tanto, pero también depende de la embajada por estar en el exterior. Entonces, digamos que los asesores somos un poco personal, tanto del Ministerio de Educación, pero también del Ministerio de Exteriores, ¿vale? Como Estados Unidos es un país tan grande, ¿vale? La Consejería de Educación está dividida, subdividida a su vez, en agregadurías de educación, ¿vale? Entonces, al frente de la consejería que está en Washington está el consejero y luego al frente de cada una de las agregadurías está el agregado o la agregada responsable. Tenemos la agregaduría de Miami, la agregaduría de Los Ángeles y la agregaduría de Nueva York, ¿vale? Y aparte está la agregaduría de Ottawa, responsable, digamos, de Canadá. Y luego, como os digo, como somos un país tan grande, pues los asesores estamos distribuidos por todo el país, ¿vale? Muchos de nosotros nos encargamos de más de un estado. Yo, por ejemplo, estoy localizada en Indianápolis, pero me encargo no solo de Indiana, sino también de Kentucky, de Michigan y de Ohio. Y cada asesoría depende de una agregaduría. En nuestro caso, la asesoría de Indianápolis depende de la agregaduría de Nueva York, ¿vale? Así que, digamos que la siguiente responsable, digamos, es la agregada de educación en Nueva York, que es María Nieves Baranda Leturio, ¿vale? Veréis, por ejemplo, que cuando me pedís certificado los tiene que firmar ella. Bueno, pues, ¿qué podéis esperar de la asesoría? Por supuesto, apoyo y información en general de diversos temas, ¿vale? Sí que es cierto que os tengo que decir, a ver, que hasta dónde llegamos yo, a ver, solo soy una profesora. Soy una profesora que ha aprobado un concurso de mérito, pero no dejo de ser una profesora. No soy ni asesora fiscal, no soy ni abogada laboralista, ni nada por el estilo. Entonces, tengo ciertos límites. Luego también tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que en Estados Unidos cada estado es diferente, ¿vale? Cada distrito escolar es diferente y entonces tampoco puedo conocer perfectamente el funcionamiento de cada uno de los distritos con los que trabajo. Tenéis que tener en cuenta que yo llevo, por ejemplo, este año 69 profesores visitantes, ¿vale? No hay una escuela por cada uno de ellos, pero sí hay muchas escuelas, ¿vale? Entonces, eso, no conozco exactamente el funcionamiento de cada uno. Entonces, hay cosas con las que no os voy a poder ayudar, ¿de acuerdo? Sí que necesito que me mantengáis informada de los cambios de dirección o de las salidas del país. Cuando os vais, cuando llegáis, por eso, si os mudáis y demás. Para ello, os suelo enviar ese Excel que hace poco he enviado, ese Excel no, perdón, ese formulario, que luego yo convierto en un Excel, de actualización de datos, ¿vale? Todos los años os pido información actualizada sobre vuestra situación, las asignaturas que impartís, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Aprovecho para daros las gracias por haberlo rellenado y haberme lo hecho llegar. Hablando de lo de los cambios de dirección y las salidas del país, es también importante que sepáis que, aparte del asesor, vosotros tenéis a alguien también que, digamos, está, o que se encarga y es responsable de vosotros. Esta persona es el Responsible Officer, se le llama así. En vuestro caso, en Kentucky, es Thomas Closs, ¿vale? Que está, o que forma parte del Departamento de Educación de Kentucky. ¿Qué pasa? Que, aparte de formar parte del Departamento de Educación de Kentucky, Thomas es también el representante del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y es el que va a velar por qué se cumplan las directrices del visado J1. Es muy importante que le tengáis deferencia, es muy importante que respondáis a todos sus mails. Él va a ser la persona que firme vuestras extensiones, él va a ser la persona que firme vuestro DS 2019 para que podáis salir del país. Acordaros que el DS 2019 se tiene que ir actualizando año a año, ¿vale? Entonces, le debéis esa deferencia y, bueno, yo os sugeriría o aconsejaría que tengáis un contacto estrecho con él, ¿vale? Y siempre que os dirigéis a él de una forma respetuosa y, bueno, que cumpláis con todo lo que os pide. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más podéis esperar de la asesoría? Bueno, pues podéis esperar que mediemos, que mediemos con el centro escolar, con el distrito escolar hasta ciertos límites. ¿De acuerdo? Es decir, que, por ejemplo, si hay algún problema que es de tipo cultural, si hay algún problema, a lo mejor no de tipo cultural, sino, por ejemplo, si veis que no se están respetando las condiciones del visado J1, del programa de profesorado visitante. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros viéramos el programa de profesorado visitante, dice que los profesores visitantes tienen que estar contratados en igualdad de condiciones que el profesorado americano, ¿vale? Eso quiere decir que, por ejemplo, si el distrito escolar tiene una tabla salarial que aplica a todos sus trabajadores, tiene que aplicársela a los profesores visitantes en igualdad de condiciones. Entonces, si os encontraréis en una situación en la que, por ejemplo, el distrito se niega a aplicar esa tabla salarial, sí que podemos mediar porque no se están cumpliendo las condiciones del programa de profesorado visitante. Ahora bien, por ejemplo, el ministerio lo que hace es establecer la relación entre los distritos escolares y el profesor, ¿vale? Somos como unos mediadores. Facilitamos eso. Tratamos de, bueno, de brindar la posibilidad de venir a Estados Unidos al mayor número de candidatos posibles, de profesores posibles, para que puedan vivir esta experiencia y promocionamos el programa entre los distritos. Pero en el momento en que os ponemos en contacto a un profesor con un distrito escolar y firmáis ese contrato, la relación laboral que se establece es entre vosotros y el distrito y nosotros ahí no podemos intervenir de ninguna manera. Entonces, por ejemplo, si tenéis cuestiones o conflictos de tipo laboral como con respecto a vuestro salario, con respecto a los días de permiso, porque no os conceden o no os conceden uno que queréis en concreto, ¿vale? Es que me he pedido este día de asuntos particulares pegando las vacaciones y no me lo dan. Hombre, claro, no se lo dan a nadie, ¿vale? Ese tipo de cosas. Me han metido más alumnos en el grupo. Tenía 20 y ahora tengo 25 de pronto. O me han cambiado de grupo. Me habían dicho que iba a dar en clase en el grado 2 y ahora me han puesto en el grado 4. Si hacen una evaluación negativa, nosotros ahí no podemos hacer nada. No podemos intervenir, ¿vale? Así que es verdad que si queréis podéis escribirme, podéis preguntarme. Yo os puedo dar información. A lo mejor os puedo ofrecer una explicación a esa evaluación negativa, ¿vale? Y os puedo hacer ver que podéis mejorar y demás o alguna cosa así. Os puedo explicar porque a lo mejor no te dan un día libre, pero no puedo intervenir, ¿vale? Y lo tenéis que tener muy claro, ¿vale? Con respecto a las evaluaciones, ¿vale? Hay alguna evaluación negativa a veces. Ocurre, ¿vale? Pero sí que es verdad que os tengo que decir una cosa. Muchos de vosotros o muchos de los profesores visitantes no sois conscientes a veces de las diferencias culturales que tenemos. En Estados Unidos nunca se es directo. Nunca van a deciros directamente es que has hecho esto, esto, esto y esto mal. No. En Estados Unidos todo siempre es positivo. Todo siempre es constructivo, ¿vale? Entonces, van a empezar una evaluación que en realidad es negativa de una forma muy positiva. Y tú vas a decir, es que siempre me han dicho cosas buenas. No, tienes que leer entre líneas. Porque a lo mejor, no, muy bien esto, muy bien lo no, pero te sugeriríamos que hagamos esto. No es una sugerencia, ¿vale? Te están diciendo que tienes que hacerlo así. Entonces, cuidado con eso. Entonces, interpretarla bien, entenderla bien, ¿vale? Y mejorar. Tampoco pasa nada si se tiene una evaluación negativa al principio. Es decir, estamos todos, en fin, acabáis de llegar, tenéis que adaptaros, estáis en un proceso de cambio, ¿vale? Entonces, tenemos que aprender. Tenemos que aprender y no pasaría nada, pero sí que es importante que las entendáis, ¿vale? Y luego, bueno, sí que os voy a decir lo que os digo. Puedo a lo mejor mediar en algún conflicto. Por ejemplo, en un conflicto con un alumno que en realidad luego se deba a una diferencia cultural. Los españoles, en comparación con los americanos, somos muy gritones. Por ejemplo, en nuestro tono de voz alto, les parece que es yelling, que estamos siendo agresivos, ¿vale? Sonamos agresivos para ello. Entonces, por ejemplo, si hay un conflicto con un alumno y demás, a veces se explica de esa manera. No, mira, no es gritar, es que los españoles somos así. Entonces, para ese tipo de cosas sí que puedo ayudaros, ¿vale? Sí que puedo intervenir, sí que puedo mediar, ¿vale? Sí que os aconsejo, por otra parte, que todo eso lo vayáis documentando. Cuando tengáis un conflicto o cuando empecéis ya a ver a un alumno que se empieza a antojar ahí un poquito conflictivo, ir documentándolo todo, guardarlo todo. Luego volveremos sobre ese tema. Pero es muy importante que vosotros podáis demostrar que habéis intentado poner todos los medios para solucionar un problema. Aquí en Estados Unidos eso es fundamental, ¿vale? Con lo siguiente que os voy a ayudar es con la emisión de certificados. La asesoría emite certificados de diferente tipo. Muchos habréis recibido, por ejemplo, ya porque me lo habéis pedido, el certificado de pase de reservas han seleccionado porque la resolución salisteis como reserva y finalmente habéis sido seleccionado. O, por ejemplo, muchos de los funcionarios me habéis pedido el certificado de no percepción de trienio, ¿de acuerdo? El de servicio de continuidad me lo pediréis ahora, a partir de ahora muchos interinos para poder congelaros en las bolsas y demás. Nosotros hacemos todo ese tipo de certificados. La forma en que se hace, el proceso en que se hace, os lo voy a enseñar aquí en la pantalla, es que yo os voy a mandar esta solicitud que estáis viendo aquí, ¿vale? Esta solicitud de certificado. A ver, que me voy a echar un poquito al lado para poder moverla. Tendréis que mandarme la rellena. En esta solicitud me tenéis que marcar el tipo de certificado que queréis. Ahí lo estáis viendo, ¿no? El 1, el 2, el 2, 1. Y, bueno, tenéis aquí, justo después de la solicitud, las instrucciones. En muchos de los certificados se os va a pedir una carta del centro. Aquí lo tenéis, ¿vale? Que tiene que incluir estos datos que hay por aquí. Entonces, nada, que sigáis las instrucciones que cuando me mandéis la resolución rellena, pues, entonces, me ajuntáis la carta y demás. Yo preparo el certificado, lo mando a la agregaduría, la agregada lo firma y cuando ya la agregada lo ha firmado, se os manda de vuelta. Con lo cual, también, si vais a necesitar un hace costar, se les llama hace costar, si vais a necesitar un hace costar con cierta urgencia o para una determinada fecha, hacerlo con tiempo, ¿vale? Porque si no, a lo mejor no llega a tiempo, ¿de acuerdo? Y aquí, en la segunda página, tenéis también la descripción de lo hace costar que hay, ¿vale? Cada uno de los certificados que tenemos, por si, bueno, por si alguno no sabe muy bien cuál es el que necesita, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con la presentación. A ver si yo le digo aquí que continuemos desde la diapositiva actual. Vale. Bueno, pues, ¿qué más? Otra cosa que os tengo que comentar es que la asesoría, asesoría no, el programa de profesorado visitante del ministerio no permite los cambios de centro de distrito. ¿Por qué no se permiten los cambios de centro de distrito? Lo digo porque muchos de vosotros, muchos no, algunos de vosotros estaréis pensando, bueno, pues yo paso este primer año aquí, pero luego me voy a cambiar a otro sitio. No se va a poder permitir. Eso no se puede hacer, salvo circunstancias muy, muy excepcionales. ¿Por qué? Bueno, mira, hay varios motivos, pero el principal motivo es que tenéis que tener en cuenta que un distrito que decide contratar a un profesor visitante hace una inversión económica muy importante, ¿vale? Sobre todo, esa inversión es mayor durante el primer año. Aparte, durante el primer año, el profesor visitante no rinde al 100%. Se está integrando, se está adaptando, está conociendo el sistema y normalmente, bueno, yo diría que los primeros meses no llegamos ni al 30 ni al 40% de nuestra capacidad, pero es que probablemente hasta el final del primer año no lleguemos ni al 80 ni al 100%. Realmente, cuando empezamos a funcionar plenamente, es el segundo año. Bueno, un distrito al que se le va el profesor después del primer año, bueno, pues digamos que pierde mucho, pierde mucho porque pierde esa inversión que ha hecho y, además, pues ya os digo, que no le ha estado rindiendo bien. Eso nos hace perder distrito, ¿vale? No se trata de tener más números. Los asesores no, en fin, no ganamos más porque tengamos más o menos profesores visitantes, ¿vale? Lo que pasa es que el objetivo del ministerio, el objetivo de los asesores es conseguir que el mayor número posible de profesores españoles puedan tener la oportunidad de vivir esta experiencia y, al mismo tiempo, obviamente, para eso es necesario difundir al máximo el español en Estados Unidos y tener el mayor número de distritos interesados en contratar profesorado o visitante. Con lo cual, un distrito que pierde un profesor después del primer año es posiblemente un distrito perdido. Por lo tanto, también es una oportunidad menos de difundir al español y de dar esa opción, esa posibilidad a un profesor español. Con lo cual, no nos lo podemos permitir, ¿vale? Por eso no se permiten los cambios de distrito. Ni de distrito ni, bueno, de centro escolar, si es dentro del mismo distrito porque el distrito lo decide así, sí. Porque, digamos, que la entidad contratante sigue siendo la misma. Pero de un distrito a otro no y de un estado a otro tampoco, ¿vale? Eso necesito que lo sepáis porque, bueno, llegará el momento en que algunos de vosotros me lo querráis plantear. Otra razón es que, como he dicho antes, los primeros meses son los más duros, las primeras semanas son las más duras. Si permitiéramos los cambios de centro de distrito, puedo asegurar que tendríamos incontables solicitudes las primeras semanas. Porque, además, siempre, bueno, pues tendemos un poco a compararnos y pensamos, es que en ese cole se gana más, es que en este cole se trabaja menos, es que en ese cole están menos… Bueno, todos los centros escolares, todos los distritos tienen sus ventajas, tienen sus inconvenientes. A lo mejor en un centro se gana más, pero resulta que cuando llegan no te ayudan en la instalación de ninguna manera. Entonces, bueno, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Y, bueno, no hay ninguno que sea realmente mucho mejor que otro ni nada por el estilo. Entonces, no nos podemos permitir eso. Por eso también es que cuando se hace el proceso de selección, yo os dije, no sé si os acordáis, que recibiría yo un correo mío diciendo podéis rechazar entrevistas, no tengo ningún problema en que rechacéis entrevistas. Cuando tú recibes una propuesta de entrevista de un distrito en concreto, tú puedes coger e investigar sobre ese distrito. ¿Dónde está? ¿Qué colegios tiene? ¿Qué valoraciones tiene? Y demás. Y rechazar la entrevista y no hay ningún problema. Ahora, si aceptas la entrevista es porque se supone que ha hecho esa labor de documentación, estás de acuerdo con ese centro y, por lo tanto, si hacen la entrevista y te ofrecen el trabajo, pues lo tienes que aceptar. ¿Vale? Lo tienes que aceptar o si no ya te dejas sin, se quedas sin posibilidades para ese año. ¿Vale? Y por eso, bueno, pues tú ya has aceptado este trabajo y ahí es donde te va a quedar mientras seas profesor visitante. Es verdad que lo que sí que puedes hacer es, después del primer año, si quisieras, dar por terminada tu participación en el programa, te vuelves a España, tienes que estar ahí dos años y luego puedes solicitarlo otra vez y no hay ninguna penalización. ¿Vale? Digamos que el compromiso que tú adquieres ahora mismo es por un año. ¿Vale? Pero sí que es verdad que os digo que estaréis perdiendo porque esta experiencia cuando realmente empieza a ser realmente fructífera, realmente cuando se empieza a vivir y a disfrutar al máximo es a partir del segundo año. Yo aconsejo que lo hagáis. Y, bueno, otra cosa que os puede ofrecer la asesoría es contacto con otros profesores. ¿Vale? Con profesores que estén impartiendo lo mismo que tú, en situación similar a la tuya, en un distrito escolar parecido, en una población rural parecida, en fin, una situación... Tengo contacto con todos los profesores que están en mi estado, incluso a través de mis compañeros con otro estado. Y si necesitáis algún tipo de información o contactar con alguno de ellos, os lo podemos facilitar. ¿Vale? Más cosas. Organizamos actividades de formación. Ya habéis recibido muchos correos míos sobre las actividades de formación que hacemos. Ahora mismo, básicamente, son todas en línea. Hay, básicamente, dos tipos de formaciones diferentes. Organizamos actividades de formación que no están reconocidas por el INTEF y otras muchas que sí que están reconocidas por el INTEF. ¿Cuál es la diferencia? Las que están reconocidas por el INTEF luego sirven para concursos de mérito, para también, por ejemplo, las oposiciones cuando sois interinos y demás. ¿Vale? Están reconocidas por el ministerio como horas de formación. Las que no, también os pueden resultar útiles porque muchos distritos os piden que tengáis un mínimo de horas de professional development, ¿vale? De formación. Entonces, bueno, estas suelen servir para cubrir esa hora. A veces, el distrito ofrece sus propios seminarios de professional development, pero también es verdad que en algunos sitios se permite que si tú ya tienes esas horas cubiertas, no tengas que hacer a lo mejor una que no te interesa tanto. ¿Vale? Con respecto a las que están organizadas por el INTEF, aparte de seminarios, cursos y demás, bueno, pues tenemos los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo son muy interesantes porque os permiten trabajar el mínimo, son tres profesores, tres o más profesores sobre un mismo tema de vuestra elección, siempre que esté relacionado con la educación. El tema es completamente libre y además se os van a reconocer entre 30 y 40 horas de formación. Cuando digo que el tema puede ser libre, efectivamente, o sea, podéis juntar, por ejemplo, tres profesoras que estéis impartiendo ahora mismo en español como lengua extranjera en secundaria y decir, oye, ¿por qué no nos juntamos? Y cada una prepara tres, cuatro, cinco lesson plans, cada una, y los ponemos en común y además nos van a reconocer la hora de formación y un poco rentabilizar el recurso. Así que, bueno, podéis hacerlo de cualquier cosa. Ya pronto saldrá la convocatoria y yo la enviaré. ¿Vale? Aparte de eso, también tenemos los concursos como profesor visitante del año y del colegio del año y también hacemos, publicamos las revistas materiales que tienen muchos recursos didácticos que están a vuestra disposición, totalmente gratuitos, pero que también nos permite publicar vuestros propios recursos didácticos, ¿vale? Hacer vuestras propias publicaciones. Yo le digo a mis profesores visitantes que sean inteligentes y rentabilicen y que, por ejemplo, bueno, pues que hagan un grupo de trabajo que luego pulan un poquito y que presenten a la revista materiales que también, por ejemplo, sabéis que tenéis la obligación de hacer, o lo habrá comentado ahora Tomás o en una de estas presentaciones, seguro que lo comenta, tenéis la obligación de organizar una actividad intercultural, una especie como de actividad con otro centro escolar español y luego otra actividad de promoción del español dentro de vuestra comunidad. Eso también puede ser un grupo de trabajo, ¿vale? O sea que podéis pensar, bueno, pues hago la misma cosa y me sirve para varias, ¿vale? O, por ejemplo, esa actividad que habéis preparado intercultural con otro centro español lo podéis utilizar para el concurso de profesores visitantes del año. En fin, pensarlo así podéis un poco rentabilizar. Aparte de eso, ofrecemos recursos online como la Biblioteca Eleo, la Teatroteca y Redele. Redele es una revista que tiene publicaciones, tiene recursos didácticos que podéis acceder a ellos. Luego tenéis también, por ejemplo, Teatroteca y la Biblioteca Eleo son bibliotecas digitales. Teatroteca es de grabaciones de teatro, muchas de ellas con subtítulos en español para niños y para adultos, que están muy interesantes. La Biblioteca Eleo es una biblioteca digital que, por supuesto, la suscripción a cualquiera de las dos es gratuita y tiene muchísimos ejemplares también de diferentes edades, también tiene recursos didácticos y os permite también hacer lecturas colectivas. Es decir, que un mismo libro se puede sacar al mismo tiempo para varios, podéis escribir a vuestros alumnos de forma gratuita en la biblioteca. En fin, que son también recursos que están ahí a vuestra disposición. Y lo último que voy a hablaros de la asesoría es que también os podemos ayudar con el registro consular. Al ser ahora residente en Estados Unidos, nuestro consejo es que os inscribáis o os registréis en el consulado. ¿Vale? El estar bien registrado o inscrito en el consulado tiene muchas ventajas. ¿Vale? Por ejemplo, si queréis un proceso de elección en España podréis votar de esa manera. También, por ejemplo, si se os pierde la documentación, el pasaporte y demás, el consulado os tiene registrado va a ser mucho más fácil y, en fin, cosas similares. ¿Vale? Entráis a la página web del consulado, aquí tenéis servicios consulares, inscripción consular, alta y baja y os da las instrucciones. ¿Vale? En general, el consulado exige que para poder hacer el registro o bien lo hagáis en persona o bien envíéis vuestros pasaportes originales. Pero existe un procedimiento más fácil y es que lo hagamos a través de la asesoría y eso evita tener que enviar vuestros pasaportes o tener que ir al consulado y, bueno, pues, si alguno está interesado simplemente que me mande un mail y me lo diga y yo le mando las instrucciones por correo electrónico y lo hace. ¿De acuerdo? Bien, pues seguimos adelante. A ver, de nuevo aquí. Vale, desde la dispositiva actual. Seguido. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco del choque cultural y del ajuste. ¿Vale? Mirad, cuando venimos a Estados Unidos, en realidad, cuando hablamos de cualquier país, tenemos siempre como una idea predeterminada una serie de tópicos que se repiten y que asociamos a la definición de cultura. ¿Vale? Bueno, tenéis que tener en cuenta que un poco lo enseño en esta imagen, digamos, el concepto de cultura solo está en esta puntita del iceberg, ¿vale? Es, por ejemplo, lo que es como más visual, la comida, la forma de vestir, el arte, la música, ¿vale? Yo que sé como hablamos la lengua, por supuesto, pero es verdad que hay muchas más diferencias culturales que conforme paséis más tiempo aquí os daréis cuenta que cada vez son más, ¿vale? Que son muchísimas. Por ejemplo, también, por ejemplo, algo de lo que viene aquí, ¿no? Las normas de cortesía. Aquí todo es por favor, todo es gracias. Se suele ser muy agradecido. Aquí, por ejemplo, también la forma en que se maneja una conversación, lo que os digo. Aquí ser muy positivo siempre, muy constructivo. No son nada directos, que nosotros en España lo somos mucho, ¿vale? El tema del espacio personal, que es muy importante. Es decir, que hay muchas más cosas que forman parte de la cultura y que realmente hasta que uno no empieza a vivir en el país, pues no se da cuenta, ¿no? Y eso lo vais a ir viendo poco a poco y, bueno, pues va a formar parte de este choque cultural porque habrá muchas experiencias que viváis que no esperabais y que, o situaciones a lo mejor, y que se le venga a la cultura y que de primera os pueden resultar incluso desagradables y cuando ya lo explicas desde un punto de vista cultural, pues te das cuenta que no. Bueno, aquí tenéis simplemente un poco los valores americanos. No me voy a detener en esto porque si no va a ser muy largo. Como podéis volver a verlo siempre que queráis, le dais al pause y veis un poco esta especie de esquema de los valores americanos, ¿vale? ¿Cuáles son los síntomas de este choque cultural que vais a vivir o que estáis viviendo o alguno incluso que afortunadamente habéis vivido pero ya lo habéis pasado? Bueno, pues a veces lo que se experimenta es algo parecido a una depresión menor, ¿vale? ¿Por qué tengo las diapositivas en inglés? Bueno, pues porque normalmente esta presentación se hace en persona y casi siempre suele estar el responsible officer, ¿vale? o a algunos de los administradores. Entonces, para que puedan seguir la presentación, aunque casi siempre la hago en español, le tengo las diapositivas en inglés, ¿vale? Por eso están en inglés. Pero bueno, ¿qué sigo? Que lo que primero que se experimenta o lo primero no, lo que se experimenta es una especie de depresión menor, ¿vale? Aparte de, por supuesto, la morriña, la añoranza y la necesidad de estar en un entorno que conocemos y en nuestra casa y con nuestra familia, ¿vale? Bueno, pues vamos a sentir ese momento que seguro que lo habéis vivido ya mucho alguno de, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Para qué he venido? ¿Cómo se me ha ocurrido dejar mi entorno con lo bien que yo estaba y me he venido aquí que ahora mismo no, estoy perdido, estoy perdidísimo y no controlo nada, ¿vale? Eso es normal que vivamos, que experimentemos, ¿vale? Esa sensación. Es algo completamente normal y no os preocupéis que pasará, ¿vale? Que pasará seguro. Otra cosa que vamos a notar es el deseo de conversar, de hablar con gente que no entienda, que entienda perfectamente por lo que estamos pasando. Por eso es muy importante que habléis con otros profesores visitantes, con gente que ya ha sido profesor visitante y que os va a explicar muchas de las cosas que tú te crees que te están pasando solo a ti, que solo tú estás viviendo y que te vas a dar cuenta que no, que lo pasan todos. Así que yo os aconsejo encarecidamente que contactéis no solo con los compañeros que han venido nuevos también este año, sino con los veteranos, incluso conmigo, de verdad. En un mail hace poco mandé mi número de teléfono, mi número de WhatsApp, contactad conmigo siempre que lo necesitáis que no hay ningún problema. ¿De acuerdo? A ver, siempre os digo un poco con cabeza, ¿vale? Ya os digo que tengo 69 profesores, entonces, en fin, que también valoreis ahí, pero que sí, que me tenéis a vuestra disposición, ¿vale? Otra cosa que nos pasa es que somos incapaces de reírnos de nosotros mismos. Tenemos esa sensación de fracaso, de que no hemos hecho las cosas bien, de que no estamos aprendiendo. No, no, ni mucho menos, tenéis que daros tiempo, ¿vale? Reíros, pues que, ahí fíjate lo que había entendido, yo pensaba que tenía que hacer esto y era algo completamente distinto y reíros de vosotros que no pasa nada, ¿vale? No personalicéis las dificultades. Pensamos que, por ejemplo, este año hemos tenido muchos problemas con la seguridad social. Pues es que, es que todos son problemas, es que parece que están en contra de mí, es que a lo mejor es porque soy español o a lo mejor es porque no hablo. No, ¿vale? No personalicéis las dificultades. A ver, este país tiene burocracia como tiene España y a veces la burocracia, ya lo sabemos todos, no funciona tan bien, así que, paciencia, paciencia, hemos venido a un país nuevo, tenemos que someternos a sus reglas, aquí pasa como pasa en España y a veces las reglas cambian de un día para otro y nos dificulta todo mucho, a veces contratar la luz o el wifi se convierte en una pesadilla, pero no pasa nada, tiempo, que eso son realmente a la larga males menores y no pasa nada, ¿vale? Tenemos esa sensación también de indefensión, ¿vale? De que, bueno, pues que te da un poco a veces incluso miedo, ¿no? Porque no sabes, imagínate, tener un pequeño golpecillo con el coche y como no conoces el sistema, como no sabes, cómo va a funcionar, pues un poco se nos convierte todo en un monstruo muy grande, no, ¿vale? Tranquilo, tranquilo, que buscad ayuda, hay gente a la que podemos acudir, gente que ya lleva más tiempo aquí, que nos puede ayudar, tenemos los compañeros americanos que es que son de aquí, también nos van a poder ayudar, así que no es necesario sentir esa indefensión, es normal que la sintamos, pero buscad apoyo y no pasa nada, ¿vale? Ese enfado con los retrasos, el retraso en el darme de alta en la wifi o en conseguir el número de la seguridad social como este año o que los de recursos humanos no se enteran y me siguen cobrando el FICA Medicare, el impuesto este, que no tengo que... Nada, tranquilo, bueno, que nos enfadamos, pero tened en cuenta una cosa, ahora mismo es muy importante que seáis felices, muy importante que vuestra paz mental sea muy buena, ¿vale? Porque estáis enfrentando a muchos problemas, a muchos obstáculos y necesitáis tener un poco de tranquilidad para irlos superando, ¿vale? Entonces, no os irritéis por problemas menores, no os acopiéis, no os sintáis esa indefensión y ese sentimiento de fracaso, daros tiempo, tranquilos, ¿vale? No os frustréis con las diferentes situaciones, con las diferentes cosas que pasan, no tengáis ese miedo a que os estén engañando, a que os quieran hacer daño, nada de eso, ¿vale? A veces incluso vamos a sentirnos y vamos a somatizar, ¿vale? Algunos de los que estamos viviendo y nos vamos a sentir enfermos, tranquilos, daros tiempo, ¿vale? Sí que os insisto, la paz mental, la tranquilidad es muy importante, por eso sí que os aconsejo y vamos, porque no puedo exigirlo, pero si no, lo exigiría que olvidaros, olvidaros, yo sé que ahora mismo tenéis muchísimo trabajo, sé que ahora mismo os sentís que no llegáis a todo, ¿vale? Pero tenéis que olvidaros de la idea de vuelvo a casa, de estar todas las horas en el cole y me dedico cinco horas más a preparar clase y me acuesto tarde y el fin de semana lo tengo que aprovechar para ponerme al día y todo trabajo, 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 trabajo. No, no, porque eso lo único que va a hacer es que os queméis y que no seáis capaces de sobreponeros a estos síntomas que estamos hablando, ¿vale? A este choque cultural. Necesitáis desconectar, necesitáis relajaros, tenéis que saber que vuestro distrito es plenamente consciente de que acabáis de llegar y si no lo es, se lo explicáis y si necesitáis que se lo explique yo, se lo explico yo, pero que acabáis de llegar, que tenéis que adaptaros y que ellos lo saben y en eso los americanos la verdad es que son muy abiertos, muy comprensivos, ¿vale? Y si tú se lo explicas, a veces el problema es que no se lo expliquéis y ellos no lo saben, no lo pueden adivinar, no han vivido esta experiencia que estáis viviendo vosotros, ¿vale? Entonces se lo tenéis que explicar, se lo tenéis que hacer ver y os van a dar tiempo. Entonces, si no tienen la lesson plan preparada, si no están siendo tan buenas como esto, si no consiguen aplicar los estándares de no sé qué, tiempo, explicarlo, mira, es que necesito más tiempo, necesito enterarme bien, no he entregado esto a tiempo porque no me... Tranquilos, ¿vale? y disfrutar, tratar de relajaros. A ver, en Estados Unidos de lunes a viernes se trabaja, es trabajo, trabajo y no da tiempo casi que nada más, pero los fines de semana, aunque trabajéis un poquito, vale, pero el resto, descansad, desconectad, disfrutad de la experiencia que tenéis, salid a conocer Kentucky, que es precioso, salid a juntaros con otros compañeros, que os dé la posibilidad de hablar con gente que está viviendo lo mismo que vosotros, de relajaros, de desahogaros, ¿vale? Muy importante todo eso porque si estáis bien, si vuestra salud mental está bien, ahora que está tan de moda, probablemente seáis capaces de superar todo esto, ¿vale? Y luego también me lo he dejado para el final, habéis dado cuenta que me he saltado dos puntillos que quiero comentar ahora, no podemos ser hipercríticos ni podemos tener una actitud de superioridad, mucho ojo con eso, mucho ojo con los comentarios del tipo es que esto en España no se hace así, es que esto en España se hace mejor, es que aquí no lo estáis, es que yo veo muchas desorganizaciones, esto está muy mal organizado, es que es mejor así, mirad, como nos pasa a todos, esto es como lo de la familia, ¿no? Yo me puedo meter con mi familia pero que nadie la toque, pues esto es lo mismo, ¿vale? Ellos pueden ser autocríticos con cómo funcionan las cosas en su país, pero no les va a gustar nada que alguien venga de fuera a decirles cómo tienen que hacer las cosas o lo mal que lo están haciendo, entonces mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Nada de olvidaros de comparar con España, no les digáis en España esto es así, si queréis, si queréis proponerle algo porque veis que, bueno, que sí que realmente pensáis que se hace mejor, encubrirlo, disfrazarlo un poquito de sugerencia vuestra, ¿vale? Mirad que he pensado que quizá podríamos hacer esto porque a lo mejor aunque parezca que lo que está ahí, aunque parezca que os estoy diciendo que lo vendáis como una idea vuestra y que no estoy diciendo eso, simplemente que no habléis de en España, en España, ¿vale? Porque esa comparación no va a ser bienvenida, ¿vale? Así que cuidado con eso. Más cosas. Uy, creo que me he saltado una. Sí, ¿cómo podemos reducir el choque cultural, ¿vale? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues lo primero, tenéis que conocer a gente, ¿vale? En la comunidad, en la comunidad escolar, pero también fuera, contactar con la gente. A ver, la gente americana tiene una cosa que a los españoles nos choca mucho y es que esta small talk que le llaman ellos, ¿vale? Esta conversación así fácil de recién conocido la dominan a la perfección y entonces cualquier persona te habla y se echa un rato contigo hablando y es súper agradable y súper simpático y lo que nos suele pasar a los españoles es que a veces nos sentimos un poquito engañados porque pensamos que hemos hecho un amigo y luego no porque luego al día siguiente ya no te dicen nada, ¿vale? Los americanos en general son reservados, son muy, muy, para ellos su privacidad es preciosa, ¿vale? Son muy celosos de su privacidad, entonces cuesta, cuesta hacerse amigos de ellos, pero bueno, es cierto que cuando te haces amigo de unos americanos tienes un amigo para siempre, entonces, bueno, pues que lo intentéis no solo con americanos sino también que lo intentéis con gente, que aquí hay gente de todas nacionalidades, con profesores españoles, con españoles que no son profesores, que intentéis conocer a gente y abriros. En cuanto hagáis amigos y vuestra vida social, vuestra red social la tengáis un poquito más sólida aquí en el país, también irá todo mucho mejor, ¿vale? Participar en actividades del cole, ¿vale? O bien participando directamente o como observador porque la vida escolar es verdad que también es donde hay mucha vida social, ¿vale? Tratad de contaros lo que estáis viviendo desde una perspectiva positiva. Os voy a decir una cosa, a ver, estoy hablando todo el rato de lo duro que es, de lo difícil que es, pues eso, felicitaros, ¿vale? Daros un poquito de palmadita en el hombro y decir, ole yo que lo he hecho, que me he venido aquí, que he dejado todo lo que tenía conocido en mi país y me he venido a uno nuevo a empezar prácticamente de cero, que tiene muchísimo mérito, que tiene muchísimo mérito. Así que aplaudiros un poquito, contároslo y no, pues bueno, pues por pequeños fallos que cometáis no os vengáis abajo, sino todo lo contrario. Bueno, pues sí he cometido este fallo de otro, pero, joder, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy aguantando y en fin, eso merece mucho reconocimiento, ¿vale? Tener una mente abierta, tener una mente abierta a todo, a los cambios, a las cosas nuevas, este sistema educativo nuevo, ¿vale? Es verdad que tienes cosas que a nosotros nos chocan, algunas no nos parecen bien, pero en general también tienes muchas cosas buenas de las que podemos aprender, ¿vale? Yo hay muchas cosas de mi etapa de profesora visitante que cuando volví a España las apliqué y que me funcionaron muy bien, ¿de acuerdo? Así que aprovechadlo. Probad cosas nuevas y viajad, ¿vale? Por supuesto, Estados Unidos es precioso, es precioso, la naturaleza en Estados Unidos es una pasada, aprovechar que estáis aquí para viajar todo lo que podáis, ¿de acuerdo? Aprovechar también la red de profesor visitante para poder ir de un sitio a otro, a ver vosotros por vuestra situación en Kentucky, tenéis ahí Cincinnati que es precioso, tenéis Nashville, tenéis sí, muy cerca, tenéis las Smoky Mountains, tenéis Washington relativamente cerca, tenéis Chicago relativamente cerca, por supuesto Indianápolis y venís a verme, soy bienvenido en casa, así que que viajéis, que viajéis, ah, bueno, Florida, Florida lo tenéis también, hay un tiro de piedra, así que que viajéis, que aprovechéis, que desconectéis los fines de semana en sitios más cerquita, desconectad, nada de quedaros encerrados preparándoles un plan, ¿vale? Sed buenos con vosotros mismos, perdonaros, ¿vale? Animaros, no seáis duros, no tenéis buen sentido del humor, anticiparos a cosas que a lo mejor nos van a costar un poquito de trabajo, ir más allá de vuestros errores, ¿de acuerdo? Todo eso, todo eso os va a ayudar a superar un poco estos inicios que ya os digo, pues bueno, ya lo sabéis, lo estáis experimentando, son durillos, ¿vale? Bueno, como ya os dije del contexto escolar, nos vamos a hablar mucho, bueno, ahí tenéis más o menos cómo funciona el cole, en cada sitio es un poco diferente, o sea que tampoco, esto es un poco una idea, pero en cada sitio la organización es de una manera o de otra, lo que sí que es importante es que identifiquéis quién es quién en vuestro centro, A quién debéis acudir, para qué, según qué cosa y que os manejéis un poco, que eso también ayuda mucho al principio, por eso también nos cuesta todo más, porque no sabemos cómo funciona el centro, no sabemos cómo es la vidilla interior, el día a día del centro y eso también nos va a ayudar un poco a sobrellevarlo todo, ¿vale? Durante los primeros meses acordaros, tened en cuenta que aquí se trabaja de una forma muy diferente, ¿vale? La cantidad de horas que se pasa en la escuela son muchas, más que normalmente en España, ¿vale? La forma en que trabajan los estudiantes, la sensación que tenemos de primera es que trabajan menos que en España, no es así, trabajan de una manera diferente, ¿vale? Muy importante, premiar y alabar lo que hagan, aunque nos parezca a veces poco, ¿vale? Tener siempre un lesson plan bien atado a los, en general, en la mayoría de los distritos, la mayoría de los directores os piden que tengáis expuesto el lesson plan en el aula, ¿vale? Para que ellos sepan cuando van a hacer las observaciones qué es lo que se supone que estáis enseñando. También, obviamente, el objetivo es que los alumnos sepan qué es lo que estáis, lo que van a aprender ese día, ¿vale? Y demás. También tener en cuenta que tenéis que tener un mentor teacher, ¿vale? Tenéis que tener un mentor que os ayude en el centro y que os ayude a entender el funcionamiento del centro. Si no lo tenéis, tenéis que coger y pedirle a vuestro director que os lo ponga. Si el director os pone pega, escribidme, por favor, para que yo se lo explique al director y le diga la importancia de que lo tengáis, ¿vale? A ese mentor se le tiene que preguntar todo, aunque os parezca una tontería, ¿vale? Todo. La salida al baño, los recreos, la entrada y salida de clase, la disciplina, cómo se ponen los referents, cuál es la grading policy, todo, todo lo que eso él los tiene que ir explicando, ¿vale? Los tests, los assessments, estos que se hacen, que están todo el día haciendo assessments, pues todo eso se lo tenéis que preguntar al mentor, ¿vale? Otra cosa, tenemos que ser claros y estrictos, tenemos que ser amables, pero firmes y tenemos que ser asertivos pero polines, siempre, ¿vale? Es decir, el trato tiene que ser correcto y profesional, pero con cierta distancia, mucho cuidado con las confianzas, dejarlas para más adelante, mucho cuidado también con cosas que a nosotros nos pueden parecer menos importantes, ¿vale? Como, yo que sé, a lo mejor a veces cada vez menos, pero en España hay que estar tonto y a lo mejor eso en Estados Unidos no es bien recibido, así que mucho cuidado con eso, ¿vale? También, por ejemplo, siempre nos van a llamar por el apellido, no llaméis a vuestros compañeros por el nombre, en el aula, en el cole, ¿vale? Porque les suele gustar que los alumnos se acostumbren a llamarlos por el apellido y para que eso sea más fácil, entre compañeros también se van a llamar siempre por el apellido, ¿vale? Cuidado con eso. Luego también, por ejemplo, lo del shut up, que tenemos pensado que es cállate, no lo digáis, ¿vale? Aquí en Estados Unidos esa expresión no se utiliza. Aparte de que no se utiliza porque ya de por sí es ruda, ¿vale? es agresiva, porque lo que os digo, siempre son muy positivos y para que veáis aquí un poco, a ver, me voy a quitar un poquito la manera así más adecuada para hacerlo, pues por ejemplo, ahí tenéis una posibilidad. I love your energy today, but please turn it down or please keep quiet, ¿ok? O sea, una manera agradable de decirle, por favor, cállate ya, ¿de acuerdo? Pero hay que saber siempre enfocar las cosas, los mensajes que queremos transmitir desde una perspectiva un poco más americana, ¿vale? Como ellos lo harían. Seguimos. A ver, que ahora, como he movido esto, otra vez no me deja. Aquí, los primeros meses. Seguimos. Tener una regla de clase bien definida, explícita y expuesta en un cartel, ¿vale? Mirad, ¿sabéis? Bueno, viene ahí en el siguiente, ¿vale? En Estados Unidos es muy importante decorar la clase. Le encanta tener ahí un montón de decoraciones en la clase. Nosotros no estamos tan acostumbrados y muchas veces también lo que nos va a pasar es que los profesores en Estados Unidos vienen de un sitio o de otro y van como con sus materiales, ¿vale? Nosotros quiero decir no dentro del cole de una clase a otra, sino de un cole a otro y se llevan sus adornos para las clases, ¿vale? Porque los van acumulando a lo largo del tiempo. Claro, nosotros llegamos y no tenemos nada de eso. Pedidlo, pedidlo a vuestro centro, ¿vale? Que os den materiales para decorar la clase. Muchos de los distritos o de los centros tienen un presupuesto pequeño para daros para que compráis esas cosas. En el One Dollar, ¿cómo se llama? Family Dollar, que no me acordaba el nombre. Ahí tenéis muchas veces cosas para decorar la clase. Y si no, sed creativos. Un folio a tres con, pues por ejemplo, las gracias, perdón, por favor, en español y lo vais poniendo. Decorad la clase con muchas cosas y por ejemplo con las normas, ¿vale? Con las normas de la clase, tenéis que tener muy claro también, tenéis que dejarle a los alumnos las consecuencias de no cumplir las normas y ser muy constantes. No vayáis a, bueno, hacer amenazas que no vayáis a cumplir, ¿de acuerdo? Porque eso, lo único que hace es que piensen que soy muy flexible y que en realidad vale todo para con vosotros que nunca cumplís la amenaza y lo único que van a hacer es que no van a respetar, ¿vale? Una cosa, una idea buena es trabajar con contratos de clase. Eso se hace mucho aquí, que tú cojas y cuando un niño te está dando más problemas de la cuenta, por supuesto, desde el primer momento lo que os dije antes, un niño que te empieza a dar problemas, un mail a los padres, ¿vale? Nosotros no estamos muy acostumbrados a eso en España, pero aquí es muy importante, un mail a los padres diciéndoles positivo, empezando muy positivo siempre, pero luego diciéndoles pues ha sido hoy o hoy no lo he visto muy concentrado en la clase, me ha un poco distorsionado la dinámica de la clase y demás, me gustaría que me ayudárais, que le reforzárais esa actitud, o sea, que le reforzárais cómo mejorar esa actitud dentro de vosotros, en la familia, en casa, necesito vuestro apoyo, cosas así. Y todos esos mails guardados, uno detrás del otro, para que si realmente hay algún conflicto grave al final con ese alumno podáis demostrar y decir aquí está todo. Alumnos, por ejemplo, que cuando le entregáis las fichas para que trabajen, lo que hace es hacerte la angurruño y tirarla al suelo, cógela, ponla bien, dile que por favor escriba su nombre solo y guárdala, incluso si tiene marcas de pisotones en el suelo, ¿vale? Todo eso guardado para que si hay algún problema con los padres, mira, esto es lo que me entrega tu hijo, bueno, en realidad no me lo entrega, lo cojo yo de la basura, todo eso guardado, ¿vale? Muy importante, muy importante hablar con los compañeros, que te den ideas, muy importante las observaciones, ¿vale? Que a ti no le importa en absoluto que tú le digas a un compañero yo voy a entrar en tu clase a ver cómo la da, ¿vale? Para un poco que te den pista, se aprende mucho de ver cómo los americanos que llevan, bueno, la mayoría de ellos tiempo dando clases, cómo hacen esas rutinas del aula, ¿vale? Es una cosa muy buena y aparte, bueno, que tus compañeros te van a poder ayudar mucho sobre, bueno, sobre los procedimientos, sobre los alumnos, etcétera, ¿vale? Luego, bueno, esto en realidad es un consejo que sirve para cualquier sitio, para España, para Estados Unidos y para cualquier sitio. Cuando tú vas a un lugar, lo más importante, mira, en España el personal de la cafetería que tienes que hacer amigos o los bedeles, ¿vale? Aquí igual, hazte amigos de esa gente, del personal de limpieza, del personal de la cafetería, de todos ellos, porque llegará el momento en que te van a tener que ayudar, entonces conviene tener buenas relaciones con ellos. Y luego, por supuesto, vas a cometer errores, no seáis duros como vosotros mismos, pensad ser positivos como los americanos y pensad que de un error siempre se aprende, ¿vale? Así que, cogeis lo bueno, seguid adelante y a lo siguiente, ¿vale? Y ahí lo tenéis, comunícate, 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 habla, habla cuando estás pasándolo mal, cuando hay algo que no te ha gustado, cuando hay algo que no sabes por dónde tirar, habla con tus compañeros, con tus compañeros españoles, con los americanos, conmigo, con quien haga falta, ¿de acuerdo? Pero comunícate, no te lo vayas quedando que eso luego, al final, sale y ya a lo mejor no tienes remedio, ¿vale? Seguimos, a ver que como me he vuelto a mover, bueno, porque aprovecha para bajarme otra vez y seguimos por aquí. Los alumnos, no os toméis nada personal, muchos de los alumnos no tienen ni idea del choque cultural que estáis viviendo, ¿vale? Sobre todo en middle y en high, a veces suelen ser como muy hostiles porque, bueno, no les suele gustar lo diferente y, bueno, les suelen criticar, aparte, mira, soy mayores, soy mayores que ellos, quiero decir, soy profesores, además extranjeros, además, bueno, pues qué queréis que os diga, es normal que os critiquen, no es porque seáis vosotros, ¿vale? No lo personalicéis, no os vayáis a enfrentar con los alumnos delante de toda la clase, ¿vale? Es mucho mejor que si estás viendo que estás discutiendo con el alumno y aquello va escalando, mira, lo vamos a dejar aquí, eso lo hacen mucho aquí, lo vamos a dejar aquí, yo no voy a discutir contigo, ya lo solucionaremos, ¿vale? Entonces, todo eso lo solucionan mejor al final de la clase, cuando están más tranquilos, en una conversación privada, ¿vale? Ojo, privada, si podéis tener, por ejemplo, si veis que va a ser complicada, a un compañero al lado, al counselor, al, en fin, a la persona que veáis, o incluso, por ejemplo, si la tenéis que hacer sola, con la puerta bien abierta, ¿vale? Porque aquí, mucho cuidado con ese tipo de situaciones que pueden provocarnos muchos problemas, ¿vale? Lo que os dije antes, cuidado con el lenguaje y con las bromas, las frases sacadas de contexto nos pueden meter en un lío, cuidado, por ejemplo, con expresiones que para nosotros son tontos, como por ejemplo, el oh my god, ¿vale? Porque para ellos a veces es un insulto a su religión, entonces, cuidado con ese tipo de cosas, ¿vale? Mucho cuidado. Y luego también, por ejemplo, cuando vayamos a poner películas en la clase, hay que verlas antes, hay que tener mucho cuidado, hay incluso una página web, ¿vale? No me acuerdo ahora mismo cuál es el nombre, pero hay una página web que si lo buscáis seguro que lo encontráis en Google, que lo que no, en inglés, que lo que hace es que cada película te indica perfectamente en qué minuto dicen este taco, en qué minuto aparece un pecho, en qué minuto hay no sé qué, ¿vale? Un beso, aparece el tabaco, o no sé qué. Buscad ese tipo de información o ve vosotros las películas, pero vedlas bien, ¿vale? Porque no os vayáis a meter en un lío, ¿vale? Tened en cuenta una cosa, que además los conceptos son muy variados. Para nosotros, por ejemplo, algo que no sería adecuado para los estudiantes nuestros españoles podría ser algo muy violento, muy agresivo, con mucha sangre o algo así, pero a lo mejor que salga, bueno, pues unos jóvenes besándose no nos parece tan terrible y sin embargo aquí a veces es justamente al revés, o sea que cuidado con eso. Y luego también siempre que estén integradas en un lesson plan, ¿vale? Que siempre formen parte de una actividad que estáis haciendo. En la relación con los padres, lo que os decía antes, empezamos la relación, la conversación siempre con algo positivo, vamos a dejarles hablar a ellos, cuando vienen a vernos ellos, a ver qué es lo que quieren, no anticipéis, ¿vale? Siempre, siempre la idea que tenéis que tener ahí es que lo que vamos a hacer es buscar maneras para mejorar el rendimiento del estudiante, ¿vale? Y para que participe de una forma mucho más positiva. Mucho cuidado con los correos electrónicos. Yo digo que tenéis que documentarlo todo, pero que sean escuetos, solo lo necesario, cuanto más escribís, más posibilidades de meter la pata tenéis, guardarlo todo y por ejemplo no escribáis nunca cuando estáis furiosos, esperaros a relajaros y entonces escribís. Si un correo vemos que se antoja problemático, mucho mejor responder con una llamada de teléfono, ¿vale? O sea que mucho mejor coger y decir este no lo voy a escribir por correo, voy a llamar. Las palabras se las lleva el viento, ¿vale? Lo que os decía antes, nuestra forma de hablar tan directa choca, sorprende, ¿vale? Mucho cuidado. A veces ellos nos van a responder mal porque a nosotros nos ha parecido que no hemos sido agresivos, pero para ellos sí y entonces no nos pongamos a la defensiva, ¿vale? Si nos damos cuenta que hemos sido muy directos y lo han interpretado mal, I'm sorry, I'm sorry, I didn't, you know, it was not my intentions, ¿vale? Y así que adelante, ¿vale? Poco a poco. Me ha salido así, no era lo que yo quería, ¿vale? Usar documentos, ¿vale? En las entrevistas con los padres siempre que tengamos las notas, los test, los progress reports, todo eso, ¿vale? Del alumno. Mucho cuidado con hablar de los demás. No hagáis comparaciones. Ha saltado Alexa por ahí. No hablar del resto jamás. No hagáis comparaciones con otros compañeros ni aunque los padres os lo pidan, ¿vale? Y lo que os digo, si veis que una reunión va a ser mucho más conflictiva de lo previsto o ya pensáis, uy, esto va a ser buscar, pedir que, por ejemplo, el principal esté presente, el counselor, el mentor, quien quiera, otro compañero, otro profesor, ¿vale? Mucho cuidado. Por ejemplo, otro compañero, pues si puede que no sea un profesor visitante, casi que mejor, ¿vale? Porque a veces piensan que nos aliamos y, por supuesto, si, por ejemplo, es tu pareja, porque algunos de vosotros sois matrimonios que trabajáis en un mismo centro, nunca, ¿vale? Porque ahí sí que es verdad que incluso os puede meter en un lío. Siempre tiene que ser otro profesor que no tenga relación con vosotros, ¿de acuerdo? Algunos consejos. Bueno, pues conseguir cuanto antes la información personal de cada alumno para que podáis contactar rápidamente con los padres. Mira, una cosa que a mí me chocó mucho en Alburquerque y que luego me di cuenta que era estupendo y que yo, bueno, pues nunca se me hubiera ocurrido hacerlo, es llamar a los padres, incluso a veces desde dentro del aula. Un profesor, un alumno que te está dando muchos problemas, decirle, ven aquí, llama a tu padre, explícale lo que estás haciendo. Eso en España nos parece impensable, pero aquí se hace. A ver, no todos los días, ni mucho menos, ojo con esas cosas, pero que eso funciona, ¿vale? La comunicación con los padres funciona. A veces no nos atrevemos porque pensamos que nuestro nivel de inglés no va a ser suficiente o se van a arredir de nosotros o no, no pasa nada y ya os digo que a veces funciona muy bien, ¿vale? Si hay un problema de disciplina, contactar con la familia. Si un niño nos aporta muy bien comentárselo a la familia desde el primer día para que así, si va a más, pues que la familia ya vaya a esto. Si prevemos, por ejemplo, también, me estoy adelantando, pero bueno, si prevemos también que un alumno va a suspender la asignatura, ¿vale? Desde el principio ya hay que irlo diciendo. No puede ser que no hayáis tenido ningún contacto con los padres y que luego tenga la asignatura suspensa, ¿vale? Porque eso aquí no se entiende. Tú tienes que ir avisando. Y bueno, con el tema de los suspensos, mucho cuidado. En España suspendemos mucho más de lo que se suspende aquí. En Estados Unidos de una clase puede suspender uno, dos alumnos y poco más, ¿vale? Lo normal es que ya todo lo demás tiene que ser de C para arriba, ¿vale? Una C ya está muy mal vista, muy, muy mal vista y está muy mal considerada. Un profesor que tiene un número importante de C es un profesor que no funciona bien, es un profesor que no está haciendo bien su trabajo porque no se está adaptando al nivel de su alumno. Entonces, tenéis que adaptaros a su nivel, tenéis que plantearos que a lo mejor nosotros venimos con unos ideales de todo lo que les vamos a enseñar, luego nos vamos a encontrar con el posible. Ya habréis dado cuenta que muchas veces no se puede mandar deberes, los alumnos no están acostumbrados a memorizar y el aprendizaje de una lengua a veces mucho lleva también de memorización y no se lleva el libro a casa para poder estudiar, con lo cual vamos a tener a lo mejor que bajar un poquito la expectativa y adaptarnos a su nivel. Y ya os digo, aquí esperan que todos los alumnos aprenden. Así que a veces también tenemos que plantearnos que nuestro objetivo puede ser que no sea tanto conseguir que aprendan español, a ver, por supuesto que aprendan cierto nivel, sí, pero a lo mejor no tenemos que subir tanto nivel y a lo mejor sí, bueno, pues que descubran el interés por el español, que descubran el interés por salir fuera, ¿vale? Bueno, que les llame la atención, que descubran o que tengan esas ganas de aprender ese idioma y más, ¿vale? Otra cosa también muy importante es que aprendamos bien cómo es el grading policy de la escuela, ¿vale? Cómo se evalúa en la escuela y saberlo desde el principio para poder hacerlo tal y como ellos lo hacen, ¿vale? Más cosillas. Esto ya lo hemos hablado, lo de visitar las clases de otros profesores, ¿vale? Y tomar ideas, tener en cuenta una cosa, aquí hay muchísimo papeleo en el cole, la burocracia es terrible, tenerlo todo ordenado, bien organizado, hacer una parte de urgente y una parte de menos urgente, ¿vale? Mucho cuidado con eso, copias de seguridad y todo, ¿vale? Mucho cuidado con el uso del ordenador de la escuela para cuestiones de tipo personal, ¿vale? Mucho cuidado con, por ejemplo, hacer, mandar correos, hacer comentarios, inapropiados, ni siquiera bromeando, no lo entienden, no tienen nuestro sentido del humor, es diferente, ¿vale? Luego también, por ejemplo, mucho cuidado con las redes sociales, ¿vale? Yo diría que si tenéis redes sociales, no la utilicéis o tengáis una cuenta diferente que sea la personal de la cuenta que tenéis como profesores. Mucho cuidado con la información que ponéis en redes sociales y que puede llegar a manos de los padres o de los compañeros de trabajo. Muchas cosas que para nosotros no están mal vistas y son normales, aquí están muy mal consideradas, ¿vale? Así que cuidado con eso. Cuidado con, por ejemplo, pues yo que sé, publicar fotos bebiendo, ¿vale? Porque, bueno, eso aquí no está bien visto, ¿de acuerdo? No dar el número personal, no estoy haciendo cosas ni el correo personal a los estudiantes o a los padres, ¿de acuerdo? Informar a nuestro mentor, al jefe de departamento, al director, cada uno tiene que identificar quién es en su centro, pero de cualquier anomalía, de cualquier problema que esté surgiendo para que estén preparados, ¿vale? Tenemos que tratar de ser ejemplo y de acercarlos a los estudiantes al español formal, ¿vale? Pero, ojo, el español formal no necesariamente es el castellano, el español que nosotros hablamos en España, ¿vale? Tenemos que presentarles toda la riqueza y variedad del español con todas las formas en que se habla en todos los países de habla hispana, ¿vale? Tenemos que nuestro objetivo tiene que ser elevar su autoestima lingüística, mucho cuidado con comentarios despectivos como, no, eso no se dice así, eso es allí en tu país, ni muchísimo menos, todo el español tiene el mismo valor, no creo que necesite yo deciroslo, ¿vale? Y tenemos que aprenderle a, bueno, pues a lo mejor, pues mira, yo qué sé, por ejemplo, se me ocurre ahora que el marrón en muchos sitios es café, nosotros, ¿no? Le llamamos al color café, pero, ah, pues mira qué bien, hoy, pues lo he aprendido, estupendo, qué bien que ya, tú también, Mara, ya conoces otra manera de decirlo, ¿vale? Cuantas más variedades, mejor, ¿vale? Tenemos que entender el contexto cultural en que nos encontramos, ¿vale? Tenemos una lengua y una cultura que son dominantes, pero luego tenemos muchas lenguas y culturas minoritarias que tenemos que respetar, ¿vale? Tenemos que integrar nuestro bagaje cultural, nuestro folclore, nuestras canciones, nuestras costumbres con los de nuestros estudiantes. Si les queréis enseñar, yo soy andaluza, sevillana, yo habría dado cuenta por mi acento. Si les queréis enseñar sevillana, muy bien, pero también que ellos puedan enseñar a lo mejor la cumbia u otros bailes que se hablen en otros países, que se hacen en otros países de habla hispana, otras cosas, recetas nuestras, pues recetas de sus países, ¿vale? No solo la cultura española, sino una gran variedad de culturas, ¿vale? Y luego también tenemos que mantener nuestras expectativas altas, pero también a la vez tenemos que entender la situación familiar, la situación socioeconómica de nuestros estudiantes, perdón, muy importante, ¿vale? Porque a veces tú te crees que un alumno no está trabajando porque no quiere y muchas veces si entiendes el contexto socio-familiar en el que estás, te explicas muchas cosas y te das cuenta de que no es que no quiere, ¿vale? Así que hay que también tener eso en cuenta. Seguimos. Siempre ser positivo, sonreír mucho, preguntarlo todo, pedir ayuda a mí otra vez, ¿vale? Acordaros que este es el país, para mí es el país del amazing y del awesome. Todo es amazing y todo es awesome. Así que eso, que lo aprendáis y lo integréis en vuestra forma de hablar. Todo es great, todo genial, ¿vale? Siempre empezar con un mensaje positivo. I'm busy, but it's good busy, ¿vale? It's so exciting, I love my students, I love it so much, this is great, this is amazing, this is awesome, cualquier cosa de esas. Evitar temas de política, de religión, no tocar esos temas en clase, ¿de acuerdo? Con los compañeros, los conocidos, cuidadito, ¿vale? La gente aquí piensa de forma muy diferente y muchas veces no le gusta que les demos lecciones. Esto ya lo hemos hablado. Evitar comparaciones con España, 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 Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos y ya sabéis el dicho, When in Rome, do us the Romans. Pues lo mismo, por lo menos que lo parezca. Aquí venimos a hacer como lo hacen ellos, ¿de acuerdo? Y no olvidar que representáis a nuestro país, representáis a España y que sois parte fundamental para que el programa siga creciendo en este estado, en Estados Unidos y que podamos seguir dándole la oportunidad a otros profesores de venir aquí, ¿vale? así que eso tenerlo siempre en mente. Ya termino. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias porque además la gran mayoría sois ejemplares en vuestro trabajo, porque contribuís al éxito de este programa y de los estudiantes en vuestra escuela, porque además agradecemos todos los esfuerzos que hacéis, porque queremos además escuchar vuestra experiencia, vuestra historia, así que manteneros en contacto con nosotros, ¿vale? Y ya sabéis, tenéis por ahí en un correo mi teléfono, tenéis mi WhatsApp, tenéis mi correo electrónico, ahí lo tenéis también, asesoria.indianaeducacion.gov.es, escribidme siempre que lo necesitéis, que estoy a vuestra disposición y nada más, que os deseo mucha suerte a todos, que os espero que os esté yendo muy bien y espero también tener la oportunidad de veros pronto, de visitaros, de aquí a poco empezaré con algunas visitas y espero poder ir a veros, ¿vale? Un abrazo a todos y hasta la próxima. A ver, voy a ver si puedo apagar esto. Aquí.